En mi dedo por segunda vez en el día, pásale. ¿Qué crees? Ya tengo a la amiga que se va a hacer pasar por mi pareja. Se llama Sofía. Claro que ella todavía no sabe por qué no puedo hablar con ella hasta mañana, pero estoy segurísima que sí le va a entrar. Bueno, cuando hables con Sofía me llamas y organizamos la sesión. Pero quiero que te quede algo muy, muy claro, Gabriel. Pasa, por favor. No tengo preferencias sexuales distintas, ¿eh? No soy gay y nunca voy a ser gay. Soy una mujer. Mi nombre es Margarita y soy heterosexual. Eso es por si no te quedo bien. Eso es por si no te había quedado bien. ¡Ciérrale, ciérrale, que ya me voy! Sí, ya, ya. ¡Órale! Si no te veo sexual no tengo. ¡Sí, ya, ya!